Hola mi gente linda, ¿cómo están? Paso aquí a dar un pequeño saludito, agradecido de papá Dios de estos días de estar en familia, en la tierrita, en la familia, los quiero mucho mi gente linda, de Chile a todos, acá un pedacito de esta canción que me encanta. Ay. Quiero que sepas princesa, me arruinaste todita la vida, ¿quién se inventó el amor para hacernos sufrir? Que me digas por qué, nunca he sido feliz, juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres, y me pagas así, y me pagas así. Sorprendido, de ver cómo me trata la vida, llorando mis lágrimas se mezclan, en una copita de licor. Es que fuiste, el mayor de todos mis fracasos, borracho mis penas se mezclan, en esta copita de licor. Sorprendido, de ver cómo me trata la vida, llorando mis penas, y me pagas así, y me pagas así, y me pagas así, y me pagas así, y me pagas así.